Vete Mati Uff, amigos, que días Les hago un resumen del día de hoy El Charly En preparados para el ataque, como no olvidan Su instinto, verdad, y Charly Y Benji creo, ya lo vio No sabe como esquiva el Benji Cuidado Benji, ya sabes Excelente Estoy preocupado por Nico, amigos Le quiero tomar la temperatura ahorita Y 39.6 Está un poco alto Alto, vamos a decir, no, un poco Y ya lo ve el doctor y me dijo Dale más ni menzulida Que le baje la temperatura Ya le empezamos el tratamiento de la erlichia Vamos a ver como reacciona su perpecito Vénganse por acá, porque está muy chiquito, amigos Está muy chiquito, solo pesa 3 kilitos Y Más que chiquito, está deteriorado su cuerpo Por el ¿Cómo se llama? El anaplasma Sí, creo que así se llama Bueno, por la enfermedad de las garrapatas La que les comenté hace rato Es que me confundo con las 4 que hay Pero algún día lo dominaré Y Bueno, está difícil La verdad, no sé Vamos a dar con bola con él Y vamos a curarlo Acomode el lugar Mati, ven Es que hay un perrito ahí adentro En su casa Uno nuevo Vete Mati Y bueno, pues Aquí andamos con los perritos Mati tenía 48 horas sin vomitar Y que se avienta Una vomitada ahorita Llegó mi hermano Y se alteró un poco Les altera mucho Cuando llega mi hermano Y O sea, en que le hace fiesta ¿Verdad? Y se vomitó Chim Les rompimos la racha De las 48 horas Y Bueno, vacunaron a Negrita Y a Yuli También ahí andan Fue un día largo También tuvimos que trabajar un poquito Y Todos los días he estado viendo a Luis Al veterinario Y Agradezco mucho a Luis Que me apoye En venir Porque hoy iba a ser difícil Llevar a todos allá O sea, llevar a tres Y sobre todo porque Nico Pues ya no lo puedes mezclar Con los demás Y cosas así Y Bueno, Yuli es muy tímida Me da mucho, mucho miedo Bajarla A Yuli me da mucho miedo Bajarla en algún lugar Porque ella es tan Tan miedosa Y fuerte Está fuerte Yuli Si puede Pasar algún accidente Por eso me hizo el favor De venir Luis Se portó muy bien Yuli Bien valiente Y bueno Espero que ustedes Hayan tenido un excelente día Como el mío Fue muy productivo El día de hoy Y luego A veces pienso Me pongo a pensar Ay Sergio Se te enfermaron Todos otra vez Volviendo al tema De los enfermos Perdón Y bueno Es que cada quien Tiene sus achaques Amigos No es como que Todos se me enfermaron De un mismo virus O de un algo Todos Del estómago Todos Si no Cada quien tiene Lo suyo Cada quien Tiene lo suyo Linda no Fíjense que no Linda no Mati si Benji si Tiene hipotiroidismo Charlie también Y bueno Nico ya saben Pues Yuli Yuli y Negritos Tan sanas Que más tenemos Bellota sana Tili enferma De los dientes Pero es totalmente Diferente Todo amigos Simplemente El día a día Cuando tienes muchos Perritos Hasta para allá Si tienes uno o dos Pues como quiera Ahí te la llevas Pero cuando tienes tantos Y de repente Se te juntan Los loquillos En fin Regreso al Al buen día Espero que hayan tenido Un excelente día Y que la pasen bien Les deseo lo mejor Buen día Buena tarde Buena noche Depende la hora Que nos vean Y nos vemos mañana En otra aventurilla Más Del beño y sus amigos Ahí les paso más reporte De Nico Va a estar bien Mándele buena energía Por favor Lo necesitamos